Esta denso mirada Mita sin cielo y ahora mi droma y pega canta y su lomba Culaz tu tiempo y no queda con mi Ahora andando en silencio conversación Inexplicable cerrada en cambio Y en qué contame qué está pasando Nunca en otro tiempo fácil te comer Faba yo sin yo saliva y quiero Fue sobra siempre te atrando Un poco explicar mi amiga está aquí a mí Y por favor no avisarme me llame la gay Disinventa un pretexto de un ami Un esperanza chiquí va a ayudarme Calme miedo que tiende mi pecho Comete y perde parte de mí Ay amiga mis amigas te acoré Un verdad que seguro te va a morder Pero si vos estimame un chiquí Y por qué pa' me está feliz Discontame una historia creíba Convénseme que está imposible Convénseme que te acoré Convénseme que te acoré Conos a start con nuestra aventura Sin pasión y pa'uarta Entre anoche y nos por la dura Nuestra bata famosa Y por qué no te acoré Convénseme que te acoré Convénseme que te acoré